Este acuerdo, así como está, es perjudicial al pueblo argentino y el gobierno debería reconsiderar y redefinir su estrategia de discusión con el Fondo Monetario Internacional garantizando el derecho del pueblo argentino a juzgar y condenar tanto a los funcionarios de Macri como a los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional que violando normas legales en la Argentina y normas propias del Fondo Monetario Internacional fabricaron esta estafa al pueblo argentino. Esta imposición de políticas del Fondo limita la capacidad del Estado de intervenir fuertemente en la reactivación económica y productiva del país. La reactivación de aumento de tarifa la mínima de los trabajadores y trabajadoras en el sector. Así que vamos a llegar al Congreso y en general lo que nosotros consideramos es la propuesta para poder hacer un país y en cuanto a los votos de esta situación. Es verdad que nosotros no aprovechemos los recursos que nos da el derecho internacional. Esto nos permitiría pararnos en decir, no vamos a pagar un peso más que 23.000 millones de dólares. Es decir, reduciríamos a la mitad. Y si esto fuese así, se nos eliminarían las sobretasas que nos están hoy cobrando. Porque nos cobran las sobretasas castigándonos por un crédito mayor que nos dieron violando el estatuto. O sea que esto ya es un disparate. Entonces digo, hay elementos para hacer otra cosa y además para evitar lo que en alguna medida es la consumación del crimen perfecto, que es lo que se está haciendo cuando se le propone al Parlamento que en realidad tome una deuda para reemplazar otra. ¿Cuál es la que reemplaza? El cuerpo del delito. Porque es la deuda que es ilegal, la deuda que está cuestionada, que podemos impugnar. Esta deuda va a ser reemplazada por otra igual que va a estar blanqueada por el voto de los legisladores. Por lo tanto digo, se le están quitando a los argentinos las herramientas para discutir. Lo que la deuda es por nosotros y nosotros, que la paga y tiene la fuga, es lo que dijimos ayer, un poco y decimos, las ventas más, no se pagan las raulas así. Así que exigimos investigación de la legitimidad de esta deuda y que se pague lo que corresponde y todo lo que fue la fuga de capitales que se hizo la verdadera estafa para nuestro pueblo.